Hola gente, bienvenidos a la Juega del Dado. Hoy os traemos Bunny Kingdom, un juego de Richard Garfield, traído a España por The Beer, que adquirimos en la web de Juegos de la Mesa de Ronda. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de unos 14 años en adelante y partidas de unos 45 minutos. Vamos a ver los componentes y cómo se juega. Vamos a ver qué trae este Bunny Kingdom. Lo primero, un manual, sencillito, con la descripción del tablero, todo lo que trae, el tipo de cartas que tenemos, las fases de la partida, algunos ejemplos y el final de la partida y puntuación. Muy facilito. Luego tenemos un tablero que veremos más adelante cuando prepare toda la partida. Tenemos cartas de aprobación que están separadas entre los montones, pero son las mismas. También tenemos cartas de autoayuda y de la fase final de puntuación, que son estas de aquí, fase final de puntuación. Les enseño un ejemplo de las cartas, que hay de diferentes tipos. Hay de pergaminos, hay de suministros, hay de construcción, hay de territorios. Luego las veremos. Aquí tenemos fichas de construcción que hay de diferentes tipos también. Tenemos colonos, tenemos haciendas y tenemos atalayas. Aquí un ejemplo. Luego tenemos cuatro colores, rojo, negro, rosa y amarillo, con los conejitos, ¿vale? Vienen 36 conejitos. Os enseño uno. Vale, a ver, así mejor. Y por último las ciudades. Tenemos ciudades de poderío 1, que son estas de aquí, que tienen una torre. Vamos a hacer mejor. Y luego tenemos ciudades de poderío 2 y 3. Esta es de 2, tiene las dos torres. Y la de poderío 3, tiene las tres torres. Vale, pues eso es todo. Os monté una partida para cuatro jugadores y vamos a ver cómo se juega. Vamos a explicar una partida para cuatro jugadores. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el tablero del nuevo mundo en el centro de la mesa. Y colocaremos una ciudad de nivel 1, que son las que tienen una torre, en todos estos iconos. Eligiremos un color y cogeremos los 36 conejitos, nos los llevaremos a nuestra zona y pondremos 1 en la zona 0 del marcador de puntuación. Haremos unas reservas con las fichas de construcción y con las fichas de ciudad. Barajaremos todas las cartas y las pondremos boca abajo. Una vez hecho esto, ya podemos empezar a jugar a Bunny Kingdom. En Bunny Kingdom seréis señores conejos, a la conquista de un nuevo mundo, en nombre del rey Bunny. Tendréis que obtener lo mejor que estas tierras pueden ofrecer. Explorar los rincones más remotos. Construir ciudades. Recolectar recursos para hacer prosperar vuestros feudos y acumular las preciadas zanahorias doradas. No olvidéis complacer al rey, llevando a cabo misiones, con la mayor disfrección, al servicio de su majestad. Cada decisión puede otorgar los laureles de victoria. Pero, al final, solo los más valerosos serán nombrados o de Jotas por el rey Bunny. ¿Seréis dignos de ello? En resumen, en Bunny Kingdom seremos señores conejos y nuestro objetivo será conquistar el nuevo mundo. Para ello, a lo largo de cuatro rondas, iremos creando y ampliando feudos, construyendo ciudades y recolectando recursos. Además, recibiremos pergaminos, que si los cumplimos, al final de la partida nos darán puntos de victoria. En este caso, zanahorias doradas, que son los puntos del juego. Al final de cada ronda, haremos una fase de puntuación y al final de la cuarta ronda, comprometeremos nuestros pergaminos. El jugador con más puntos de victoria será el ganador. Antes de ver cómo se juega, vamos a ver las diferentes partes del tablero. Cada casilla que vemos aquí es un territorio, que podremos controlar y conseguir recursos. Cada espacio se identifica con una coordenada. Además, estos territorios están asociados a una carta. En este caso, D8, pues significa que sería el territorio de la D número 8. Este de aquí. Hay diferentes territorios. Mar, que produce pescado. Bosque, que produce madera. Cultivo, que produce zanahorias. Las llanuras, en este caso, no producen nada. La montaña, tampoco produce nada, pero son necesarias para construir una ciudad de nivel 3, que veremos más adelante. Y por último, las corrientes, que son este río de lava que hay por aquí entre las montañas, que bloquean la conexión de una montaña a otra. Hay que tener en cuenta que las ciudades, si están vacías, por ejemplo, si no hay ningún conejito encima de ellas, se consideran neutrales. Y por último, el marcador de zanahorias doradas. Aquí, al final de cada ronda, puntuaremos lo que hayamos conseguido en nuestros feudos. Además, cuando puntuemos las 4 rondas, también puntuaremos al final de la partida los pergaminos. Vamos a explicar cómo se juega. Lo primero repartiremos, según los jugadores que seamos, en partidas de 2 a 4 jugadores, repartiremos 10 cartas. Y en partidas de 3, 12. En este caso, como somos 4, repartiremos 10 cartas a cada uno. Y jugaremos 4 rondas, que dentro de estas rondas tenemos 3 fases. Fase de exploración, fase de construcción, que es opcional, y fase de recolección. Al final de la cuarta ronda, una vez ya hemos puntuado en la fase de recolección, sacaremos todos los pergaminos que hayamos conseguido y volveremos a puntuar los pergaminos. Quien tenga más zanahorias doradas será el ganador. Vamos a ver una a una las fases de cada ronda. Fase de exploración. En la fase de exploración, cogeremos las 10 cartas que hemos recibido y nos quedaremos con 2. Las dejaremos boca abajo en nuestra zona y las demás las pesaremos, si es la primera ronda o la tercera, hacia la izquierda. Si fuera la segunda o la cuarta, hacia la derecha. Además, recibiremos una carta de autoayuda y también de la fase de recolección para ver cómo puntuamos. Esta fase de exploración tiene dos partes, la fase de elegir cartas y la fase de jugar estas dos cartas. Antes de seguir, vamos a ver el tipo de cartas que tenemos. Tenemos cartas de territorio, que reconoceremos porque tienen una coordenada arriba a la izquierda. Tenemos la de cultivo, que produce zanahoria. Tenemos la del bosque, que produce madera. Y la del mar, que produce pescado. Luego tenemos también las de montaña y las de llanura, que no producen recursos. Con las cartas de territorio, podemos colocar un conecito nuestro en la zona donde nos indique la carta. En este caso nos indica, por ejemplo, la J5. Buscamos la J y el número 5 y ponemos un conecito en este territorio. Este territorio ahora mismo es controlado por nosotros. Una vez que juguemos esta carta, la descartamos, pero a nuestra zona. Hacemos un mazo de descarte para nosotros. Luego tenemos cartas de construcción, que nos permite construir ciudades, atalayas. Haciendas, que pueden ser con recursos básicos, que tienen el fondo blanco. O de lujo, que son los que tienen el fondo negro. O colonos. Según el tipo de construcción que cojamos, estas cartas se pueden construir solamente en territorios donde controlemos. En este caso podríamos construir en el J5, donde hemos puesto antes un conejito. Pues aquí podríamos construir una de estas construcciones. Lo que haremos si elegimos una carta en la fase 1 de exploración de construir, la pondremos boca arriba en nuestra zona. En este caso es una ciudad de nivel 2. Cogeremos una ficha de ciudad de nivel 2 y la pondremos encima de la carta, pero no encima del tablero. En la fase 1 elegimos la carta y la jugamos. Si es una carta de construcción, nos la guardamos. En la fase 2, que es opcional, ahí será el momento de construir esta ciudad. En la fase 2 veremos qué podemos construir y sus beneficios. Luego tenemos cartas de pergamino, que nos darán zanahorias doradas, que son puntos de victoria al final de la partida. Hay dos tipos, las de tesoro, que simplemente leemos lo que nos dice y nos ganamos los puntos. Mando real, pues dos zanahorias, pues ganamos dos puntos de victoria. Y por otro lado tenemos las misiones. En este caso nos dice el maestro carpintero que nos da dos zanahorias doradas por cada madera que produzcamos. Por cada madera que obtengamos ganaremos dos puntos de victoria. Unas nos dan puntos automáticamente y otras, si cumplimos objetivos, nos dan puntos. Y por último, las cartas de suministro, que simplemente nos dice roba y juega dos cartas inmediatamente. Pues cogemos dos cartas del mazo y las jugaremos inmediatamente. Cosas a tener en cuenta. Las cartas de pergamino tienen que permanecer en secreto boca abajo. Pero tiene que estar a la vista la cantidad de cartas de pergamino que tenemos. Tienen que estar boca abajo, pero siempre viendo los demás cuántas cartas de pergamino tenemos. Otra cosa a tener en cuenta es que si jugamos una carta de territorio, en este caso J5, y ya está ocupada por un colono de otro rival, lo que haremos es quitarle la ficha de conejo y la ficha de colono. Y pondremos nuestro conejito. En este momento pasaríamos a dominar este territorio. En el caso de que jugáramos esa carta y tuviéramos ahí un colono nuestro, simplemente lo que haríamos es quitar la ficha de colono y nada más. Ahora tendríamos espacio para construir otra construcción. Una vez acabada la fase de exploración, o sea, la de coger dos cartas, jugarlas, cogemos las que nos han pasado, las jugamos, volvemos a pasarlas, y así hasta jugar las diez cartas en partida a cuatro jugadores, viene la fase de construcción. Esta fase es opcional y nos permitirá todas las cartas de construcción que hemos cogido en la primera fase de exploración poder construirlas encima del tablero. Estas construcciones nos ayudarán a incrementar el poderío, la riqueza o el tamaño de nuestros feudos. Vamos a ver qué es un feudo. Feudo le llamamos a un grupo de territorios, en este ejemplo, que estén unidos y que controlemos nosotros. Estarán unidos de forma ortogonal, o sea, de derecha, de arriba, de izquierda y de abajo. En este ejemplo tendríamos un feudo porque tenemos este territorio de aquí y este de aquí están unidos, este de aquí está unido con este de aquí arriba y el de aquí arriba está unido con el de la derecha. Si tuviéramos un conejito en esta zona de aquí, no estaría unido porque no se puede en diagonal. Solo si está en vertical y horizontal. Nunca se le considera unido en diagonal. Estos feudos nos darán punto de victoria al final de cada ronda, que veremos más adelante en la fase de puntuación. En este ejemplo podremos construir ciudades de nivel 1, 2 o 3, según la carta. Las ciudades nos incrementan el poderío de nuestro feudo. Veis que cada ciudad tiene dos torretas, una o tres. Pues si hacemos una ciudad de nivel 2, pondremos la ciudad con dos torretas y eso nos dará más puntos al final de la partida. Las ciudades nos incrementan el poderío de nuestro feudo. Si es una ciudad de nivel 3, tendrá tres torretas y tendrá más poderío. Esto será muy importante a la hora de puntuar porque nos incrementará los puntos de victoria según los recursos que tengamos en ese feudo. También podremos construir haciendas. Las haciendas nos dan recursos. En este caso es un recurso de lujo porque tiene el bordo negro al fondo y nos dan diamantes. Aunque algunas, como son estas de lujo, tienen algunos requisitos que veremos ahora. En esta carta, por ejemplo, solo se puede construir esta hacienda en montaña, como veis aquí al ladito, con el símbolo de la montaña. Vamos a ver las construcciones que tenemos disponibles. En este caso tenemos una ciudad de nivel 2. Pues las ciudades nos ayudan a incrementar el poderío de nuestro feudo. Pues podríamos poner una ciudad de nivel 2 en un territorio que nosotros controlemos. En este caso lo pondremos aquí mismo. Luego tenemos haciendas que nos dan recursos. Esta vez es un recurso de lujo y solo nos permitiría colocar esta ficha de recurso en montaña, como nos indica el símbolo que está al lado. Si fuera un recurso básico podríamos colocarlo en cualquier lado, pero los de lujo, que son los del fondo negro, nos piden algunas características para poder construirlo. Simplemente colocaríamos, si tuviéramos un conecito en las montañas, podríamos construir esta hacienda. Y ahí ya tendríamos un recurso. Luego tenemos fichas de atalaya que nos permiten conectar diferentes feudos. Simplemente colocaríamos esta ficha, por ejemplo aquí. Y con esta aquí. Ahora mismo estos dos feudos pasarían a ser uno. ¿Por qué? Porque son feudos que están bien conectados y además tienen las fichas de atalaya que las conectan uno entre sí. Y por último también podríamos construir colonos. Los colonos nos permiten dominar un terreno que esté vacío. Pues podríamos ponerlo, por ejemplo, un colono aquí. Pondríamos un conejito de los nuestros y pasaríamos a dominar este territorio y aumentando nuestro feudo. Hay que tener en cuenta que cada carta de colono tiene un número. Si vamos a construir una carta de colono en esta fase, tenemos que avisar. Avisaremos de que vamos a construir una carta de colono y si no hay ningún jugador que la vaya a construir, pues lo podemos construir. Si hay algún jugador que también quiere construir una carta de colono, nos indicará el número que tiene. Si su número es inferior al mío, él será el primero en construir esta carta de colono. Si no es inferior al mío y mi número es inferior al suyo, yo seré el primero en construir esta carta. Acordaos que si un oponente juega una carta donde yo tengo un colono ahí puesto, nos quitaría nuestro muñequito y el colono y el oponente pasaría a controlar ese territorio. Ahora vamos a ver algunos requisitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir. Solo podremos construir en territorios donde controlemos. En este caso, yo no puedo construir aquí. Tendría que construir aquí. También tenemos que tener en cuenta cualquier requisito que nos pida la carta. Nos dice que para construir una hacienda donde producen diamantes, tiene que estar en montaña, según el símbolo de la carta. Pues para construir esta ficha, tendríamos que construirlo aquí. Lo tenemos un muñequito y está en la montaña. No podríamos construirlo, por ejemplo, aquí. Si no, aquí está. Otra cosa importante es que nunca puede haber más de una ficha en un territorio. Si tú ya controlas un territorio, por ejemplo, este de aquí en la ciudad, me quiero poner una ficha de diamantes para producir diamantes, no puedo tenerla. Tendría que ponerla aquí. Nunca pueden coincidir dos fichas, ya sean ciudades o fichas de construcción, en un territorio. Otra cosa importante, una vez colocada la construcción, no se puede mover. Si tú la construyes aquí, se queda aquí para toda la partida. Por último, si tú controlas un territorio donde ya produce recursos, en este caso, el J2 lo controlo yo y produzco madera, también puede producir otro recurso, en este caso, el diamante. A la hora de puntuar, se tendrá en cuenta que aquí, en vez de tener un recurso, tendremos dos recursos. Una vez acabada la fase de construcción, viene la fase de recolección, que es la fase de puntuar. En esta fase puntuaremos nuestros feudos. Lo que haremos es cogernos la tarjeta y nos indica, fase de recolección, zanahoria dorada de un feudo, es igual a su poderío, que nos indica que su poderío es la suma de las torres por su riqueza, que es el número de recursos. Pues en nuestro feudo, lo que haremos es, sumaremos las torres que tengamos en nuestra ciudad, por ejemplo, el rojo. Tenemos una ciudad de 1, 2 y 3 y multiplicaremos por los recursos que tengamos, diferentes, recursos diferentes. Tenemos zanahoria, zanahoria es el que cuenta 1, y un recurso de lujo, pues serían 2, pues 3 por 2 recursos, 6 puntos. Jugador rojo, 6 puntos. El amarillo tiene 1, 2 y 3 torres. Y recursos solo tiene 1, que es madera. Pues sería 3 por 1, 3 puntos. Pues 3 puntos al jugador amarillo. El negro tiene 1 ciudad de 1 torre y otra ciudad de 1 torre. Son 2 torres. 2 por recursos, que tiene un pescado aquí, y aquí un recurso de lujo, pues serían 2 por 2, 4 puntos. Y por último el rosa tiene 2 ciudades, que son 2 torres de 1, 2 por 1 zanahoria, 2 puntos. Al menos tenemos que tener una ciudad y un recurso para puntuar. Si en algún momento pasamos de los 100 puntos, lo que haremos es coger el muñequito que ha pasado de 100 puntos y sacaríamos otro. Y si pasamos de los 200, que ya seríamos muy buenos, pondríamos otro muñequito aquí y seguiríamos contando. Haremos esto 4 veces, ¿vale? Al final de cada ronda, digamos, la fase de exploración, la fase de construcción y la fase de recolectar, puntuaremos 4 veces en la partida. Una vez puntuadas las 4 veces, sacaremos nuestros pergaminos. En esta fase, a la hora de sacar los pergaminos, volveremos a puntuar. En este caso, nos indica que ganamos 2 puntos. Ganaríamos 2 puntos. Y en este nos dice 2 puntos por cada madera que produzcamos. Os pongo un ejemplo. Si producimos 5 maderas en 5 territorios, pues ganaríamos 5 por 2, 10 puntos. Y así con todos los pergaminos. En resumen, en Bunny Kingdom tenemos 4 rondas para jugar la partida y dentro de estas 4 rondas tenemos 3 fases. Fase de exploración, que será la de coger cartas, pasarlas, jugarlas, coger cartas, pasarlas, jugarlas, así hasta que se terminen las cartas. La fase de construcción, que será opcional y nos dará la oportunidad de construir nuestros edificios encima del tablero. Y la fase de recolectar, que es la hora de coger puntos. Esto lo haremos 4 veces. Una vez hemos hecho esto 4 veces y hemos puntuado las 4 veces, sacaremos nuestros pergaminos que hayamos ganado durante la partida y los puntuaremos. El que tenga más puntos al final de la partida será el ganador y sea nombrador de Jotas, así hasta la próxima partida. Si hay un empate, comparte victoria. Y hasta aquí la explicación del Bunny Kingdom, un juego de control de áreas con mecánica de draft, con componentes de calidad y unas cartas muy muy chulas. Si os ha gustado el vídeo ya lo sabéis, dadle like y suscribiros. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.